En Blooming ya solo se piensa en el superclásico del fin de semana. Hoy por la tarde el cuerpo médico verá si se le da de alta definitiva a Hugo Suárez y Cristian Coimbra para que se puedan entrenar con normalidad con el resto de sus compañeros y sean una opción para Erwin Sánchez para el domingo. Estamos con antiinflamatorios, crioterapia, fisioterapia y su recuperación en doble turno. ¿Cuál es el diagnóstico? Coimbra tiene una contractura en el autor derecho. Para lo de Hugo es largo, ¿no? No, lo de Hugo ya está solucionado. Simplemente queremos hacer la prueba de campo que la vamos a hacer mañana en la mañana. Hoy más trabajamos y ver la posibilidad de la alternativa. La demanda mediante favor al club por los sueldos adeudados quedó en stand-by ante una propuesta de la dirigencia de pagar en estos días. La propuesta está siendo comunicada a plantel para que el grupo esté tranquilo y se concentre solo en jugar. Sí, hoy estuvimos hablando de eso, así que no dio el tiempo todavía para terminarlo, pero después de la práctica... ¿Va por mi camino, José Lito? Bueno, creo que la predisposición de nosotros siempre la ha habido, así que ojalá que esto termine bien. ¿Se ha sido uno con la dirigencia y el tema de la recaudación? ¿Pueden negociar en ese aspecto? Sí, sabemos que siempre va gente y entra el buen dinero en la recaudación, pero nada te garantiza eso de que también puedas cobrar. Hasta que no estemos cobrados, nada hay garantizado. No es un buen momento de ambos clubes cruceños, los dos están en la mitad de la tabla, pero ambos vienen de ganar en la última fecha, lo que adelanta un buen espectáculo, sumado que siempre un clásico es una historia distinta, sin importar el lugar que se ocupe en el campeonato. Es muy importante y ahora tenemos esta semana para se preparar, que viene un gran partido, un lindo partido de ese lugar. Ojalá que podamos hacer lo mejor y salir con los tres puntos. Gracias.